Filtraciones de lo que son los siguientes packs y estructura. Hola, ¿qué tal? Es bueno aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Master Doom. Hoy vamos a ver lo que nos depara el juego en cuanto a lo que es nuevas expansiones, nuevas cartas. Hasta el momento solamente hemos tenido una sola estructura que nos ha traído tres nuevas cartas, que es la estructura del dragón cifrado. Las únicas tres nuevas cartas son el biplano, interferencia y doble revelación. Si a cualquiera de estas cartas le pones cómo obtener, solamente te va a aparecer que únicamente las puedes obtener de aquí. Cualquiera de las demás cartas también pueden ser obtenidas a partir del sobre maestro. Algo un poco raro de que no haya un sobre particular para este arquetipo, pero supondré que en el futuro, cuando pongan más cartas, van a poner todas estas cartas en dicho sobre, además de algún otro arquetipo. Tal vez alguno de los arquetipos que veamos el día de hoy. Así que empecemos con los nuevos sobres. Como saben, ya en unos días van a terminar los primeros dos sobres que están en el apartado de sobres normales, junto al sobre maestro. Uno se enfoca a varios arquetipos que muchos van a querer, y otro es simplemente más nostálgico, más de lo antiguo. Entonces ahora vamos a tener dos sobres nuevos. Primero vamos a empezar el que supondré yo que va a ser el reemplazo al sobre nostálgico, aunque ya no es tan nostálgico. Un sobre llamado Beyond Speed, el cual va a estar enfocado a varios synchros. Así como los dos sobres que tenemos, hay cinco cartas destacadas, ahorita las vamos a ver todas. Y al igual que los anteriores sobres, tres de estas cartas tienen animaciones. Así que, así como están viendo en pantalla, el Shooting Majestic Star Dragon ya tiene animación dentro del juego, y perdón porque se ve así, pero estas son las partes para hacer la animación, ya que va a tener un pequeño movimiento. Pero bueno, todo esto ya está dentro de los datos del juego, lo único que hace falta es la imagen de la carta, y obviamente todo lo del efecto y todo eso. Pero sí, el nombre del sobre, las cinco cartas emblemáticas que va a contener, y también la animación del Shooting ya está dentro de los datos del juego. No, vamos a leer las cartas para que sea el video un poco más rápido. Si lo quieren checar, igual él luego le suba una imagen con toda esta información, para que más a detalle lo vean. La siguiente carta, por desgracia, no tiene animación y se me hace raro, igual él luego la pongan. Crystal Clear Wing Synchro Dragon. La evolución del monstruo de Yugo. Pero el que sí tiene animación es el High Speed Royce Clear Wing Rider. La motito de Yugo. Luego nos pasamos a Baroné de Fleur. No sé si lo dije bien, pero bueno, esta sí tiene animación. Y es la evolución de otro de los personajes de 5DS. Y el último monstruo que promocionan es el Stellar Wind Wolf. Debo suponer que algunas de estas cartas van a ser nada más SRs, ya que también en los packs que tenemos vienen SRs. Como para no decir que todo es caro, ¿verdad? De aquí nos pasamos al pack que supondré que va a sustituir el pack principal. El pack que ahorita tienen los Tribbrigadas. Y es Ruler's Mask. Ojo, puede ser que esto cambie un poco. Puede ser que ya sea el nombre del pack o las cartas promocionales de dicho pack las cambian por alguna otra cosa. Pero bueno, por el momento la información que se tiene son que vienen monstruos de espía. La primera es Dramaturk of the Espía, monstruo de efecto. El cual da muy buen soporte para monstruos de fusión en el especial. Pero si haces cualquier otra cosa, Exit, Synchro o lo que sea, también ayuda. Y bueno, este no tiene animación. Pero el que sí tiene es precisamente su fusión. Despía Quaelitis. No sé si lo digo bien. Ya que los traduzcan supondré que será más fácil decirlos. Segundo monstruo del pack. Nos vamos al siguiente. Nos vamos al tercer monstruo. Starving Venomy Dragon. Monstruo Péndulo Fusión. Supongo que también es la evolución del Starving Venom Dragon. Este desayunamente no tiene animación. Pero igual que como el Crystal Wing. Supondré que luego se lo van a poner. Luego tenemos The Iris Swordswold. Monstruo lanzador de conjuros un poco grande. Este sí ya tiene animación. Me encanta que le pusieran todos los detalles de la ropa incluso. Pero bueno. El siguiente tiene aún más detalles. El Anti-Human Intelligence. Número grande. Este incluso las lucecitas que le salen de las alas. Están dentro de la animación. Supondré yo que van a ir de un lado a otro. De este tal vez es el que me emociona más ver su animación. Pero bueno. Igual otro monstruo péndulo. Y con este se terminan todas las cartas de los nuevos sobres. Pero todavía queda más. Tenemos las siguientes estructuras. De hecho. Esto como ya estaba desde antes. También venía la estructura de Cypher. No sé que este video antes. Porque yo supuse que todo esto iba a salir hasta después. Pero no. La levantó Konami y precisamente sacó la estructura del Cypher. Pero bueno. Con esto confirmamos que efectivamente. Estas filtraciones están bien. Y entonces la siguiente estructura sería Cybernetic Sucessor. Desde monstruos Cyberdragones como Cyber End Dragon. Hasta monstruos Cyberdark. Como el Cyberdark Dragon. Usa fusiones para tener un enorme poder. Y por supuesto. Si vienen ambos. Quiere decir que también va a venir la fusión de los dos. Cyberdark End Dragon. Pero por si no me creen. También está la animación de dicho monstruo. Ya dentro del juego. Al igual que varios de los monstruos que vimos antes. Así que sí. Debe ser una carta que muy pronto. Salga dentro del juego. Y qué mejor manera de hacerlo. Que una estructura donde vengan ambos arquetipos. ¿Verdad? Y así como les mencioné. A los que estaban en mis directos. Si les gustan Cyberdragones. No los compren todavía. Espérense. Ya que aquí se van a ahorrar un montón de gemas. Y un montón de recursos. Simplemente creo que son 1500 gemas. Y ya tienes las estructuras por 3. Además de las nuevas cartas. Bueno, terminamos con todos los nuevos packs y estructuras. Pero espérense. Todavía queda una filtración más. Que es el siguiente pase de batalla. Las siguientes recompensas que ya están planeadas. Para el Duel Pass número 2. Esperemos que aquí aumenten un poco los cosméticos. Pero por lo pronto sabemos cuál va a ser la nueva mascota. Y también el fondo de pantalla. Primero que nada. La mascota al parecer va a ser Moki Moki. Ahorita les voy a mostrar un poco de evidencias que apuntan a esto. Pero igual en otro lugar donde se vieron todas las filtraciones de los sobres. También confirmaron esto. Y como Wallpaper. El monstruo de fondo. Tengo que podría ser el dragón archidemonio. Igual por la misma teoría que tenía con el Moki Moki. Pero las filtraciones que confirmaron al Moki Moki. También mencionaban. Que el monstruo no sería el Archfiend Red Dragon. Sino el Orkust. Algo que se me hace raro. Porque este ya está dentro de las animaciones. Que a veces se pone en la pantalla de inicio. Pero claro. También ya nos dieron el dragón de ojos azules. Bueno el alternativo pues. Y este también aparece de vez en cuando. En la pantalla de inicio. Así que no lo veo tan descabellado. De que efectivamente. Nos den a este wey. Y que poco a poco nos vayan a dar dando. Todos los que aparecen en la pantalla de inicio. Como son el Tribrigada. La Sky Striker. Entre otros. Pero bueno. Yo espero la verdad que si sea el Archfiend. Pero bueno. Nada más para corroborar la información que tenemos. Aquí están los mates que están dentro del juego. La mayoría ya está dentro. Hace falta algunos. Como por ejemplo. El que está seleccionado precisamente. Y si se fijan. Todos tienen de números. Tom. Primero un 1. Y luego 0, 0, 0. Y su propio número. Pero los que son los del pase de batalla. Como por ejemplo. La Hoya de Codicia. Dice en realidad Tom. Y empieza con un número 4. Y el Moki Moki. También tiene el número 4. Nada más que el último número. En lugar de ser un 1. Es un 2. Referiéndose a que es el segundo que nos van a dar. Y en cuanto al Red Dragon. Igual. Si se fijan. El de Blue Eyes. Tenía el Wallpaper 001. Y el 002. Es precisamente el del pase de batalla. Pero por alguna razón. El 002. Sin el guión bajo. Es para el Red Demon Dragon. Y es lo que se me hace raro. Porque significaría que puede salir. En la pantalla de inicio. Pero. Hasta ahorita no me ha salido a mí nunca. Entonces por eso es que supongo. Que este es exclusivo. Para pase de batalla. Pero bueno. En todo caso. También tengo que mencionar. Que el Red Demon Dragon. No tiene un fondo. Si se fijan. Al lado de cada una de las imágenes. Hay una imagen como de fondo. Para cada uno de estos monstruos. Que es la que va con ellos. El Red Demon Dragon. Es el único. Que no tiene. Dicha imagen de fondo. Pero bueno. Vamos a ver. Qué es lo que pasa con este pase de batalla. Y ahora sí. Con eso terminamos. Todas las filtraciones. Que había. Dentro del juego. Desde que salió. Como dije. Es un poco raro. Que hayan estado. Desde un principio. Esto apunta un poco más. A la teoría. De que tal vez. El juego no estaba terminado. Y tal vez lo tuvieron que tirar al público. Sin poderle quitar. Todas estas cosas. Que todavía no iban a salir. O que tuvieron que cortar el contenido. Porque no tenían pensado. Qué más iban a hacer. En los primeros meses. Pero bueno. Todas esas teorías. En el video de Master Duel. No estaba terminado. Links en la descripción. Por mi parte. Esto era todo. Muchísimas gracias. Por haber visto este video. Recuerden dejarle like. Si les gustó. También no olviden suscribirse al canal. Para lo que me parece. De más videos de Yu-Gi-Oh! Master Duel. Más filtraciones que se vengan. Y nos vemos en la próxima. Bye bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!